Precisión de un reloj suizo, me estoy volviendo esquizo pensando en su rizo Con casi 25 pero he vuelto a escribir mi nombre en el cristal del metro Sé que mi límite es el cielo pero me quedé fumando en la escalera del primero Mi hermano pequeño se merece el cielo, se comportó como un hombre cuando yo no pude hacerlo Joder, si es que me estoy arrepintiendo, pero en el fondo sé que es lo correcto Con mis chavales como un grupo de canteros, borrachos pero buena gente, eso es lo primero Yo no me las tiro, ni vacilo, ni me quejo, estoy trabajando duro pa' que lo deje mi viejo Me separé porque nada nos une, pero todavía echo de menos su perfume Como beber en los bares, joderme los lunes, ir a la rule con los chavales Reventando el hígado pa' no pensarte, pero se hizo tarde y el cartel de Most Wanted Pensando de que pesara pa' no pensarme, o a medio pelote y de llamarte Hemos pasado del parque y del yacaré, de beber los martes, no sé ni qué hizo ayer Dando volteo con el Gerard al volante, esto no es arte, es lo que sale de mi piel No me sube la bilirrubina, es bilis y rutina, me tocó cambiar de hábitat A tu cara no solté ni una lágrima, pero a la que te fuiste se me cayó el mundo encima Quizá lo hice pa' no darte lástima, pero me tocó pasar de página Y ahora te escribo una canción al día, pero las he borrado por mi falta de empatía Estoy en el fondo de este fango, con un futuro oscuro acompañado de ron blanco Soy el centro de tu dardo, la zurda de Roberto Carlos, si es que no puedo creerlo Vivir para contarlo, sentir para soñarlo, no puedo creerlo Vivir para contarlo, vivir para soñarlo Grifo... I want our family to do 院c Te he borrado por mi falta y te ruido Gracias.